El torneo municipal de Vox Buscando un Campeón llevó a cabo su cuarta fecha en el gimnasio El Refugio, donde se registraron 13 combates en diferentes categorías. A punto de concluir con este torneo promocional, son varios los pugilistas que han subido al ring, demostrando calidad y disciplina, además de su buena preparación y talento. En esta cuarta fecha, los duelos más imponentes los protagonizaron la medallista de Universidad Perla Román de la Unidad San Antonio, quien se enfrentó a Lisbeth Martínez del gimnasio Puma Rodríguez, ambas brindando buenos movimientos y aunque la portadora de los guantes azules buscó hacer daño, la experiencia de Perla se hizo visible y con un anime se llevó el triunfo. Samuel Arámbula, también del San Antonio y Jaime Valdivia del Fitness Boxing, brindaron una buena pelea dentro de los 58 kilogramos, siendo Valdivia quien se lleva la decisión de los tres jueces. Una de las varias divididas fue para Pablo Cruz, quien logró descifrar a un duro rival del gimnasio curita del boxeo, Joel Navarro, en el segundo y tercer episodio, pues un explosivo primer round Navarro le había dominado. Carlos Cabrera del Boxing Club Gallegos y Carlos Orozco del Fitness, también se vieron las caras arriba del encordado, resultando decisión unánime para Cabrera, esto en los 52 kilos. Una de las sorpresas de la tarde fue Daniel Núñez, representando al Macho Gym, y subía al encordado contra Julio Flores del Gallegos Boxing, y aunque fue un emocionante duelo, la unánime benefició a Núñez. Ocho peleas más con boxeadores de los gimnasios, Sorrito Rocha, Felmar, Unidad José Revueltas, y por supuesto los anfitriones de El Refugio, completaron esta cuarta fecha del torneo Buscando un Campeón. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.